y y buenas a todos soy y soy bienvenidos a mi canal hoy os traigo un resumen de la week lo que me ha parecido más interesante porque ha tenido bastante sustancia esta weekly y sobre todo un pequeño análisis al final con las cosas que van a desaparecer porque si van a desaparecer cosas que o pillamos esta temporada o hasta luego así que bueno vamos al lío antes de comentar esas cosas que van a desaparecer vamos a hablar de otras que son también muy interesantes aunque tampoco me extenderé demasiado la primera de ellas es que van a mejorar en la próxima actualización los tiempos de carga tanto para entrar al juego como cuando lances un planeta un asalto una raid lo que sea es verdad que muchas veces tú lanzabas una patrulla y estabas más tiempo esperando en órbita dentro de la nave que después patrullando encima del colibrí así que había algo que no encajaba pero es de agradecer que al menos pues lo vayan a reducir esos tiempos si incluso se habla de que se reduce de dos minutos de tiempo de espera a solo un minuto bueno solo entre comillas también me gustaría que corrigieran o que mejorasen el menú cuando yo entro a ver a mi personaje o a coger un consumible no me gusta que esté la pantalla ahí cargando que tarda muchísimo eso antes no ocurría así que espero que también lo corrijan otra mejora que van a hacer es a la súper de vacío del cazador filos espectrales que le hacía falta una apuesta a punto porque es verdad que no traqueaba bien los golpes era un poco débil en comparación con otras supers veremos a ver si las mejoras estas son buenas porque sobre el papel suena muy bien pero hasta que no tengamos el personaje en nuestras manos pues no veremos si realmente la mejorado o sigue estando por detrás de otras subclases y otra cosa que estábamos pidiendo a gritos era que nos permitieran resetear alguna actividad por ejemplo estás intentando solearte sin morir el trono destrozado y te mueres pues vaya pues en vez de poder empezar desde el principio tenías que acabarlo para poder volver a lanzarlo desde el inicio totalmente absurdo lo mismo con la raid si tú por ejemplo lanzas el checkpoint hasta riven te has equivocado pues tanto por culo pues haber mirado bien la lista de códigos sabes por ejemplo no puedes resetear lo pues vale en el futuro se va a poder resetear sólo que no nos han dado una fecha estimada no nos han dicho si será en la siguiente actualización o vete tú a saber cuándo ahora sí vamos a analizar ya las cosas que en teoría pueden desaparecer y si no las conseguimos antes de que acabe esta cuarta temporada las perderíamos ya para siempre tengo que decir que muchas de las cosas que voy a decir no están especificadas como tal en la weekly vale es un poco interpretación algunas de ellas ya os digo que han sido parcos en palabras y no han sido muy claros lo único que han dicho es que algunas cosas después del día 27 o se reiniciarán o ya no las podremos conseguir así que vamos a investigar cuáles pueden ser lo primero de medio va a ser eververso vale eververso al final de esta temporada va a rotar y todas estas cosas no las vamos a poder conseguir por ejemplo por los gestos exóticos como esta tarjeta roja que mira se la voy a sacar a teseberis venga a la puta calle porque la verdad es que contentito me tiene estoy incluso pensando en sacar un vídeo pero bueno ya veremos también tenemos por ejemplo naves sobre todas naves exóticas como el carajón este volador madre mía que nave más fea joder bueno también tenemos pues los ornamentos tenemos también colibrís y sobre todo lo que más nos va a interesar son los gestos vale y aquí aunque va a ser algo previsible tengo que hacer esto vale tengo que poner este gesto sé que es previsible lo que queráis pero es que es superior a mis fuerzas pero bueno los gestos quizá no sea algo que perdamos porque ahora que han metido el impulso temporal este madre mía es que tengo que hacer un vídeo de esto la verdad es que no estoy muy de acuerdo con esto de ver verso bueno esto sí que no sabemos si desaparecerá justo el día 27 vale porque es la fecha que nos han dejado caer pero no sabemos cuándo saldrá la armería negra y en esa fecha es justo cuando sí que rotará eververso otra de las cosas que podemos perder bueno que vamos a perder son una de las armas de zabala vale vamos a tener esta escopeta trabajos y fatigas que te requiere nivel 14 si os fijáis arriba pone que requiere el nivel de ocaso 14 que es esto pues bueno ya veis que yo tengo un nivel 10 y medio cómo se consiguen estos niveles pues simplemente haciendo ocasos en prestigio por encima de 100 mil puntos haciéndolos así te va a ir subiendo cada ocaso te vais subiendo un punto el nivel entonces hay que intentar hacer 14 ocasos esta temporada para conseguir esta escopeta antes de que rote eso sí os interesa y bueno aunque nos interese la escopeta en sí quizás sí que os interesa alguno de los emblemas que trae que también te requiere por cierto nivel de ocaso entonces aunque sea hacer algunos porque tampoco es que sean muy complicados en cuanto a sacs no tienen sí cosas que vayan a desaparecer pero sí que tiene dos aventuras que aunque no desaparecen se va a resetear el progreso una de ellas es para la claymore de redrix bueno el espadón de redrix perdón la claymore ya no se puede conseguir por el espadón sí y la otra es el aullido de luna que yo estoy en el paso de 100 golpes críticos llevo ya la mitad ya te llegué al nivel de gloria afamado pero me queda todavía los golpes críticos pero a ver si le meto un último screen entonces estos niveles de valor de gloria y sospecho también que de gambito el día 27 de este mes de noviembre se van a reiniciar entonces si no hemos llegado a completar la aventura del aullido de luna vamos a perder el nivel de gloria no se nos va a resetear la aventura entera es decir si yo ahora estoy en el paso de los golpes críticos no se me va a reiniciar la temporada que viene seguiría en 50 pero sí que se me va a reiniciar el nivel de afamado y tendría que volver a llegar a él entonces yo os recomiendo que estas semanas que quedan pues le metáis un pequeño sprint vale tanto al nivel de ocaso por si acaso este yo no sé si el nivel de ocaso se va a llegar a reiniciar ya os digo que bungee no lo ha dejado muy claro pero el nivel de valor el nivel de gloria seguro que sí y el nivel de gambito yo sospecho que también este martes día 13 va a regresar el estandarte de hierro y va a ser el último estandarte de hierro de la temporada por tanto si no completáis la armadura ahora ya no la vais a poder completar nunca entonces es otra de esas cosas que desaparecen además vamos a tener una serie de triunfos que también son de la temporada 4 como este de hacer contratos o también este otro que nos pide pues hacer bajas y demás mientras tenemos la armadura equipada entera que ojo que influye la luz ya lo sabéis en este estandarte de hierro influye la luz entonces pues mucho cuidado las armaduras de vanguardia crisol y gambito yo creo que no van a rotar pero las del estandarte de hierro y las de berberso también esas seguro que sí así que yo recomiendo que la semana que viene le deis muy duro al estandarte de hierro o saquéis la armadura o saquéis las armas también por si acaso rota y os saquéis los triunfos y vamos ahora a hablar con el pesado del nómada os he dicho que seguramente vaya a resetear nos el nivel de infamia que vaya apuntada porque no veas lo que cuesta subir y que no resetearían la armadura pero hay una cosa que nos puede joder bastante y es que al resetear una vez el nivel nos daría un paquete con la confianza al resetearlo por segunda vez nos darían un en un paquete que tiene el lanzacohetes de gambito que es perfecto para riven por cierto si utilizáis la técnica de cohetes es perfecto y al reiniciarlo por tercera vez nos daría el espectro qué ocurre con este espectro bueno pues que es necesario para el sello si vamos al sello de gambito vamos a ver que uno de los requisitos es completar la insignia de gambito y qué es lo que necesitamos para completar la insignia de gambito pues si uno de los objetos que nos piden va a ser el propio espectro entonces si no conseguimos el espectro no conseguimos el sello y para conseguir el espectro hay que reiniciar tres veces el nivel de infamia que es una santa burrada entonces hay que esperar a ver si nos van a resetear o no el progreso no lo sabemos yo por si acaso os digo esta semana este fin de semana hay doble experiencia de gambito así que aprovechar a fundirle a saco para intentar reiniciar el nivel de infamia y ya por ir terminando si miramos los triunfos vamos a observar que hay ciertos triunfos sobre todo en gambito y en crisol que requieren hacerlos durante la temporada 4 si no los completamos ahora no se podrán completar nunca pero si os fijáis todos estos triunfos tienen puntuación 0 así que bueno si no se perdieron que os queréis que os diga más se perdieron en la guerra y venían cantando estos tienen 0 puntos no va a afectar a nuestra puntuación máxima que vayamos a poder sacar así que no es tampoco tan grave pero sí que yo al menos voy a intentar completar todos o la gran mayoría entonces en resumen qué cosas perderíamos pues sobre todo eververso todo eververso rotaría y además también la escopeta de zabala y la armadura del estandarte de hierro también perderíamos una serie de triunfos que requieren hacerlos durante esta temporada pero que pues bueno dan cero puntos así que tampoco es tan grave que más cosas perdemos pues perderíamos el nivel que tengamos actualmente de valor y gloria eso es el día 27 de noviembre eso es muy grave doctor pues bueno no soy doctor pero bueno ya voy a contestar aquí pues el único que está aquí hablando no no es muy grave porque si tenemos las aventuras del espadón de redrix o de la del aullido de luna no pasa nada se nos reinicia pues si conseguimos llegar en la siguiente temporada conseguiríamos el arma igualmente es una putada ella yo admito que estés en plan en 2000 puntos y tiene el 27 y te reinicien pues te vas a quedar con cara de tonto que quieres que te diga es la verdad pero bueno al menos no pierdes la posibilidad de obtener el arma porque tendrías la temporada siguiente pues este sería el resumen de la weekly bueno resumen y un poco de análisis también y si os ha gustado siempre agradecería si pudierais dar a like compartir comentar y sobre todo suscribiros y antes de despedirme quería deciros que yo tengo mi clan escoltas de la reina pero ya que muchos me estáis pidiendo pues jugar conmigo o entrar al clan lo que he hecho ha sido crear un clan secundario así todos los que me seguís y queréis estar en un clan pues podéis estar en ese y la gente que no tiene clan pues también se puede meter esa es mi idea porque además lo que quiero es jugar semanalmente con distintos miembros obra no voy a poder hacerlo todos los días eso está claro porque también está el clan principal pero sí que quiero todas las semanas echar pues mínimo pues alguna raid o algo con los miembros de ese clan secundario esa es mi idea y para eso lo he creado la forma de organizarnos va a ser mediante disco si bien el clan es abierto y se puede meter cualquier persona el disco también es abierto y aunque no seáis ni descoltas ni de viatoren aunque estéis en vuestro clan de toda la vida os podéis meter en ese disco el servidor es ya os digo es abierto y tiene distintos bots que nos van a dar pues noticias de bungee nos va a decir pues que ha traído el sur que ha traído el ver verso etcétera a mí me parece bastante interesante aparte pues que voy a estar ahí pues comentando cosillas entonces yo os recomiendo que entréis mínimo al disco y si os apetece podéis entrar en el clan secundario via toren porque así además podréis jugar conmigo también tengo que deciros que además de este servidor de disco estoy en otro servidor que también hay muchísimos otros miembros de de destiny así que aunque no queráis estar en el servidor que yo he hecho pues tenéis ese otro servidor que la verdad es que está bastante bien hay muchísimos guardianes famosos así que bueno pues si no entráis en un servidor podéis entrar en el otro pero bueno yo os recomiendo que entréis en los dos y que por supuesto os animo a entrar en viatoren así que bueno ahora sí que ya me despido feliz y contento me marcha como el viento un saludo a todos y nos vemos en el grisol ¡Gracias por ver!